Muy buenas amigos, como ya sabéis estoy renovando mis cascos. En el vídeo anterior os enseñé qué casco había elegido para mi bicicleta de montaña y en esta ocasión os voy a enseñar el casco que he elegido para mi bicicleta de carretera. Es un Specialized, modelo Evade y en color blanco. Un casco muy aerodinámico. Specialized ha invertido mucha tecnología en crear este casco. No es un casco muy grande, es más bien estrechito y bajo. Creo que ahora la tendencia es ir haciendo cascos más reducidos, lo cual no quita para que se han seguros y protejan suficientemente la cabeza. Ya sabéis que cabeza solo tenemos una y hay que llevarla bien protegida. Yo aquí no escativo. Almohadillas muy cómodas. Son bastante cómodas. Sistema de sujeción con ruleta. Luego dentro tiene también 5 clips. Con los que ajustar en altura. Es un casco que te va a quedar perfecto en la cabeza. Es buscarle el puntito y disfrutar de él con toda comodidad. Tiene dos entradas de aire en la parte frontal para el sudor de la frente que moleste lo menos posible. Y unas entradas de aire por la parte superior brutales. Brutales también en el lateral. Y lógicamente si tiene buenas entradas de aire pues tiene que tener buenas salidas de aire. Con este casco se garantiza una refrigeración total de la cabeza. Yo creo que he hecho buena compra con este de Bade de Specialized. Y ahora vamos a ver lo que pesa. Si no recuerdo mal, esta es una talla M. Si no recuerdo mal son 263 gramos. Espero que lo veáis en la pantalla. Que no es un peso excesivo para un casco de estas características. Y muy contento. Muy contento con la compra. Espero poder salir pronto a la carretera. La siguiente salida es con la bici de montaña. Pero la semana que viene saldré con él a la carretera para probarlo. Y si puedo contaros más cositas sobre él. A partir de ahora con este casco es con el que me vais a ver en mi bici de carretera. Un saludo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.